Hola gente de todo Youtube, sean bienvenidos a un nuevo y super vídeo de Kenny Elking, comencemos. Atención. Las leyendas, vídeos, creepypasta o cualquier contenido mostrado en este vídeo fue sacado de la web, si usted es menor de edad se recomienda la discreción del espectador. Hace tiempo un usuario del nombre Fandepreset, de la red popular, Reddit, este usuario había comentado que por la noche sabía una persona que siempre lo acosaba por las noches, así que el usuario puso una cámara, para poder fotografiarlo con una aplicación automática, y cual fue su sorpresa que un extraño ser de aparecía terrorífico se puso en la puerta, admiren la foto. Después de que el usuario, Fandepreset, publicara la foto, el usuario desapareció, nadie sabía que había pasado con este usuario, muchos dicen, que él está muerto, pero es, falso, así es amigos y amigas este usuario está bien, él dijo que su ausencia, se debió a que está muy ocupado con sus estudios, te dejo en la descripción del vídeo, un link de sus últimas publicaciones. Pero el ser que se apareció, ¿qué es? Bueno pues nadie lo sabe aún si el ser es real o creado por el usuario para crear Contraversia, aunque, el usuario pueda que lo haya creado para crear una Creepypasta, ya que se le ha visto, en los foros de Creepypasta, pero como siempre digo tú tienes la última palabra, déjamelo saber aquí abajo. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho, comparte este vídeo, no olvides seguirme en mis redes sociales los links estarán abajo, recomienda este canal con tus amigos o familia, nos vemos en un próximo vídeo, cuídense. ¡Gracias!